¿Qué hay gente amante del manga y del anime? Soy Plachan y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 203 del manga Eden Zero, pero antes ayudenme suscribiéndose, dejen su like, compartan el video y síganme en mis redes sociales, pues con todo esto me ayudan bastante. Pero sin más que decir comencemos. Este capítulo se titula Sigi y en la portada tenemos a Rebeca en un balcón, viendo debajo una gran ciudad y al parecer está transmitiendo en directo en su canal a Unequo Channel. Iniciamos con Ginny Laguna llegando al rescate de Holly, la cual está en serios problemas y con una cara de tristeza y angustia. Holly, ¿son ustedes? Por su parte, Crow se ve molesto al ver que perdió su brazo. Este se dirige a Ginny Laguna. Crow, ¿un Ethergear de viento? ¿Cómo pueden usarlo aquí? Laguna y Gin le explican lo que está sucediendo. Laguna, gracias al cancelador de interferencia de Ether. Gin, pero de hecho solo succionamos las ondas. Afuera, Klein está distrayendo con su casa estelar al Crow con el overdrive. Klein, nada puede escapar al robo de mi viento, por eso puedo cancelar la interferencia de Ether. Mientras dice esto, Crow tiene una enorme sonrisa en su rostro, como si esto no le importara. En la Eden Zero, el Capitán Connor está muy preocupado. Capitán Connor, escudo restaurado. Volvamos. La Eden Zero con su escudo restablecido comienza de nuevo a escapar a toda velocidad de Crow, mientras este corre detrás de ellos. Hermit, ¿dónde están Ginny Laguna? Klein, lograron infiltrarse al interior. En el interior de Crow, este está frente a frente con Holly, Ginny Laguna, viendo a su brazo tirado en el suelo. Este confundido pregunta, Crow, ¿tú succionas las ondas? ¿Tienes un monstruo en tus filas? Gin, oye, oh, ¿cómo? ¿Hablas de mi hermana? Laguna, ¿cómo? Klein es muy linda. Gin, Laguna, ¿tienes la vista de mi hermana o qué? Al escuchar esto, Holly queda pensativa, recordando la imagen de una niña. Holly, ¿su hermana? Niña, hermana mayor. Esto hace que Holly reaccione y de inmediato ataca de nuevo con su Etergear a Crow, el cual queda sorprendido sin saber qué está pasando. Holly, ¿mi Etergear funciona otra vez? Ella utiliza su ataque para derretir a Crow, el cual suelta un enorme grito, pues el ataque fue directo a su rostro. Holly lo ve con una cara de desagrado, mientras este se queja y se derrite, para finalmente ver solo una masa donde estaba Crow. Por su lado, Laguna y Gin solo ven atentos todo esto. Laguna, es un poder muy repulsivo. Gin, tú no eres el mejor para hablar. Al terminar, Holly inicia una conversación con Laguna y Gin. Holly, este no es el verdadero Crow. Gin, no, por supuesto que no. Holly, ¿por qué no dispararon el arma? Laguna, no se trata de disparar un cañón en dirección a uno de nuestros compañeros, y esto es independientemente de las circunstancias. Holly al escuchar esto, solo toma aire y suspira. Holly, no soy su compañera. Laguna, de hecho, ese también es mi punto de vista y el de Gin. Gin, pero para Shiki eres una de nosotros, y nosotros respetamos su voluntad, ni más ni menos. Al escuchar estas palabras, Holly los observa a mi pensativa. Laguna, la Eden Zero está acorralada, puede ser una oportunidad para entrar en su cuerpo. Gin, si podemos encontrar su fuente de energía, podemos inhabilitar su movilidad. Holly, ya entiendo. Pasamos a la sala donde están todas las mujeres que capturó Shiki. Arsenal está quitando una cápsula y la coloca junto a otras dos en el suelo. Momentos después, vemos a Weiss ya sin el traje. Weiss, ese fue el último. Happy, ¿y la doncella guerrera? Pino, la estoy manejando a distancia, debe llegar pronto. Weiss se queda pensativo observando a su mamá, mientras Rebecca lo ve poniéndose triste. Rebecca, Weiss, ¿estás seguro que estás bien? Este se pone algo nervioso y trata de quitarle importancia al tema. Weiss, no es genial ver a tu mamá desnuda. Esto deja algo pensativa y confundida a Rebecca. Weiss triste agrega algo más. Weiss triste agrega algo más. Weiss, ha estado muerta durante mucho tiempo. Pensé que estaba enterrada en Norma y la encuentro aquí perfectamente bien conservada. Por su lado, Homura mira atentamente a su mamá, recordando las últimas palabras que le dijo. Homura, implora al cielo que ya no juegues ningún papel en mi vida. Madre, puede que nuestros caminos se hayan separado, pero eso no cambia el hecho de que me diste a luz a través del dolor de nuestros vientres. Por favor, descanse en paz. Ella comienza a temblar después de estas palabras, culminando con la siguiente frase. Homura, hay demasiada muerte a mi alrededor. Volvemos con Rebecca, la cual mira atenta a todas las mujeres que fueron capturadas por Sigi, comenzando a pensar sobre ellas y prometiéndoles una cosa. Rebecca, se reunieron a muchas madres y Sigi está tratando de usarlas. No sé cómo las trajeron, pero todas aquí tenían un hijo. Son los fragmentos de una familia desgarrada. Ya, no puedo deshacer lo que está hecho, pero no dejaré que Sigi las utilice. Shiki derrota a Sigi. Todo esto lo dice con una gran determinación. Ahora pasamos con Shiki, el cual está completamente sorprendido, pues al romper lo que se creía que era la cara de Sigi, se revela que en realidad era una especie de casco, pues debajo de él hay un rostro, dejando impactado a Shiki por lo que está viendo. En una genial y magnífica página doble, vemos que la persona detrás de Sigi es el mismísimo Sigi, aunque este tiene una apariencia mucho más adulta. Estando frente a frente, Sigi le sonríe a Shiki, el cual no entiende qué es lo que está pasando. Shiki. ¿Eh? ¿Mi cara? En un acercamiento al rostro de Sigi, podemos ver que a este le cambió el color de su ojo izquierdo, pasando a tenerlo de color negro. Shiki. ¿Qué? ¿Qué diablos está pasando? Sigi. Todo está conectado. Hacemos un viaje de 20.000 años al futuro, al planeta Eden, a una enorme ciudad. En un laboratorio, dos androides están conversando sobre el descubrimiento que hicieron. Androide 1. Descubrimos dos cuerpos humanos en el Cosmo Ahoy. Androide 2. ¿Seres humanos? ¿En serio? Androide 1. Hemos confirmado la muerte de una mujer. A partir de ahora retiraré el material radioactivo y comenzaré una autopsia. Androide 2. Se dice que los hombres y las mujeres son seres humanos que viven y respiran. Androide 1. De aquí en adelante, estamos fuera de los límites. Veamos a la persona que lograron rescatar en capítulos anteriores, dentro de una cápsula de recuperación, siendo nada menos que Shiki. Androide 1. El daño de la lesión es muy grave. ¿Realmente está vivo? Androide 2. Hay una reacción biológica, ¿no? En eso, Shiki trata de decirles algo, dejando a estos dos sorprendidos, sin saber qué está pasando, a lo que Shiki se queda pensativo. Androide 1. ¿De qué habla? ¿Está intentando decir algo? Androide 2. Concentración de neutralización de éter al 70%. Androide 1. Dale una dosis de proteína. Todos los androides ahí presentes se acercan a la cápsula. Al verlo Shiki, solo se queda pensativo. Androide 1. ¿Tú? ¿Puedes entender mis palabras? Oye, ¿cuál es tu nombre? Shiki piensa por un momento y finalmente trata de decir su nombre. Shiki. Sí. Androide 1. No puedo oírte, por favor repítelo. Shiki. Sí. 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 Este se quitará la máscara de respiración y en una toma cercana vemos como Shiki está todo lastimado de la cara y le falta el ojo izquierdo, para finalmente decir su nombre adecuadamente. Shiki. Shiki. Sigi. Al volver al presente, un Shiki sonriente le revela quién es a Shiki. Shiki. Yo soy Shiki, que vino de 20.000 años en el futuro. Terminamos con la frase, Shiki es Shiki después de 20.000 años. La verdad que estaba envuelta en la oscuridad es revelada. Que Dios se apiade de nosotros. Antes que nada, gracias a quien llegó a esta parte del video. El siguiente capítulo se titulará Origen. Chicos, la verdad me quedé sin palabras. No esperaba que esta revelación se hiciera tan pronto. Aún más que la teoría de que Shiki era un Shiki alternativo se volviera realidad. Aquí lo único que no me cuadra es cómo Diablo sobrevivió en la pelea con Ero, pues literalmente perdió la cabeza. Esto me hace pensar que este es el Shiki original, pero tiene algunos androides como copias, ya que esto explicaría el cómo sobrevivió sin cabeza. O algo más extremo es que solo la cabeza de Shiki sea biológica y que todo su cuerpo sea mecánico. Ahora, por el título del capítulo 204, creo que se nos explicará cómo es que Shiki llegó a convertirse a Shiki. Por último, al fin veremos en marcha el plan de infiltración de Holly, Gin y Laguna al cuerpo de Crow, pues al parecer este le mintió a Holly, ya que a pesar de que lo derrotó dentro de su cuerpo, este sigue moviéndose afuera. Así que deberán destruir su núcleo o algo así, para lograr derrotarlo. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto y qué les pareció esta enorme revelación sobre Shiki. Los leo. En fin, sin más, espero que les haya gustado y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También síganme en Twitter y Facebook, les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Placchan fuera. Placchan. 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 Placchan.